Las cuatro áreas que tiene esta empresa, generación, una vez que llegue a ciertos sectores, esta energía eléctrica la transformamos y la distribuimos. Y una vez que se distribuye, es la que hacemos y la que comercializamos. Lo que me ha dejado la experiencia es que podemos conocer con un simple sonido algunas fallas, un punto caliente o algún desprefecto en un equipo de maniobra. Yo soy Juan Carlos Acosta, estoy acá desde los 15 años, soy egresado de la escuela de formación Germáncel y Saunet de Tocoyito, Estado de Carabobo. Me siento orgulloso de formar parte de este ministerio, me siento orgulloso de formar parte de esta corporación eléctrica. Yo vengo de una familia humilde de Guarena, de un sector popular de Guarena. He tenido la dicha de crecer dentro de la corporación. Es a través de la unión familiar que uno se puede sentir satisfecho a través de la familia. Que a través del ministerio se están abriendo oportunidades de poder ser parte de esta familia de Corpoelero. Gracias.